Aquí en Punto Final tenemos los detalles del paso del huracán Laura por los estados de Texas y Luisiana. Tenemos un reporte completo y crece la polémica. Continúa en la tercera noche de la Convención Nacional Republicana. Conversamos con un analista político aquí en Punto Final. No se lo pierda esta noche a las 8 en todas nuestras plataformas digitales. Los esperamos.